¿Sabías que, así se retiran las perlas de las ostras? Cuando un grano de arena queda atorado en el cuerpo de las ostras, ellas crean varias capas de nácar alrededor de la pequeña molestia. Lo que comienza a formar una perla, básicamente las perlas son como ampollas pero más lindas. Hay dos tipos de perlas, naturales y cultivadas. Las naturales se forman sin ayuda humana, mientras que las cultivadas son hechas cuando se inserta algo dentro del molusco, para que forme una perla. Las perlas son consideradas gemas orgánicas, porque las hacen animales vivos, no se forman dentro de la tierra como los minerales. Las perlas naturales son muy raras y valiosas. Solo una de cada 10.000 ostras produce una perla natural.